Saluditos especiales también en el canal de YouTube, Chanchona503, así es con mucho cariño y mucho amor. Vamos a iniciar otra hora más, nuestra segunda hora musical de música en vivo. Usen que se dice, dadito, poder empezar ya a bailar, ya que venimos así, con todos los poderes, así como es el servicio. Chanchoso, anda derrochando este talento, así que seguimos así como hace la judía y como suena la Chanchona de Buenos Aires. Ahora en esta fiesta estamos encendidos, nos veremos celosos, mucho menos creídos. También quiero que sepan que aquí serán prohibidos, que se queden parados igual que los creídos. Afuera los creídos no los dejen a estar, porque son aburridos y no quieren estar. Y los que son tranquilos ahí pueden estar, solo quiero pedirles al contar un, dos, tres. ¡Ahora en esta fiesta estamos encendidos! Nos queremos celosos, mucho menos creídos. También quiero que sepan que aquí serán prohibidos, que se queden parados igual que los creídos. Afuera los creídos no los dejen a estar, porque son aburridos y no quieren gastar. Y los que son tranquilos ahí pueden estar, solo quiero pedirles al contar un, dos, tres. Y esto es la Chanchona de Buenos Aires. 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 ¡Gracias! 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 Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante Tu amigo fiel Yo quiero ser vuestro abrigo, en las noches de frío, quiero ser aire fresco para comportarnos de calor, y viajar contigo a un lugar bonito, donde esta vez exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo salva de mi amor Yo quiero ser tu fume, que llevas en tu cuerpo, y quiero ser el mío, donde por la tarde sales a nadar, yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, quiero ser aire fresco para comportarnos de calor, y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo salva de mi amor y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo salva de mi amor y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo salva de mi amor y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo salva de mi amor y viajar contigo a un lugar bonito, y que celebración tan bonita, celebrando los 100 años de Don Norberto, un personaje de Yolo aquí, de muchas historias, así que nosotros nos seguimos muy contentísimos, muy felices de ser parte de esta bonita celebración de cumpleaños de Don Norberto así que mientras tanto, nosotros seguimos cinco más de la cumbia somos la chanchona de Barazón, una chanchona diferente, para que este baile disfrute y goce junto a nuestra compañía, así que usted que está ahí, sentadita, sentadito, pase a la pista de baile pase a disfrutar, pase a gozar